El mundo del mus con José Diz Esta tarde me acompañan Jordi Briñol y Martín Marcos. Vamos a empezar esta sección analizando una jugada que les toca un poquito de cerca. Para que nos situemos, la pareja a mano está a falta de cuatro chinos y la pareja postre está a falta de cinco piedras. Corta el mano, que tiene dos reyes sota seis, y pasa a grande. La jugada llega al postre, que mete hórdago a grande. El compañero del mano lleva rey siete, cuatro, pito. ¿Cómo la jugaréis a partir de ese hórdago? ¿Queréis a grande? ¿Preferís esperar a pares? ¿Cómo resolvéis? El rincón del maestro Angulo Pues aquí estaba la discusión, el debate. Entre mi compañero Martín, que era el mano, el que llevaba los dos reyes sota, y yo que de postre llevaba, pues eso, de las cuatro siete, con un rey también, sobre si querer ese hórdago a grande o esperar a pares. Entonces, bueno, yo el planteamiento que le hacía era que si había metido hórdago a grande, o sea, yo en principio lo que intento es pensar qué jugada puede llevar el rival para tomar la decisión, más allá de la estadística. Porque en principio la estadística sí que parece favorable a levantar con grande, pero pienso, a ver, si me he tenido hórdago a grande, descarto que lleve la treinta y una. A no ser que lleve un solo millo, con lo cual estaríamos perdidos, da igual, no hay discusión. Pero si no lleve un solo millo, descarto que lleve treinta y una, y descarto que lleve duples, o incluso medias. Entonces, pienso, bueno, pues para evitarnos el riesgo de que lleve dos reyes caballo con cualquier otra carta, con un cuatro, un cinco, un seis, pues quizás esperar a pares y a ver qué sucede. Ese es mi planteamiento. A partir de ahí, pues, Martín defiende el suyo. Yo, el mío, el mío es diferente. Yo pienso que lo mejor es querer a grande, porque ellos pueden no tener pares, y eso me forzaría a querer con un juego muy malo, a juegos si llevan, que es treinta y seis. Entonces, yo veo la posibilidad de querer a grande mejor, y creo que simplemente pegan porque están desesperados. No, o porque no les queda más opción. Y yo lo de pares no lo veo nada claro. Porque si ellos, por lo que sea, han metido a grande con dos ases, o con una treinta y una sin pares, porque necesitan esa piedra, o me voy a haber forzado a querer a juego con mucha menos jugada. El caso es que la situación es un poco crítica, en el sentido de que vosotros estáis a falta de cuatro, y cortáis, con lo cual ellos están obligados, y ellos están a falta de cinco piedras, con lo cual vuestra decisión también va a suponer que después podáis estar obligados a hacer algo. Claro, es que por aquí tú dices dos cuestiones que voy tomando notas, porque así no se me escapen. Primero, que tú crees que van desesperados. Bueno, o no. Claro, no hay ningún elemento que te haga sospechar que van desesperados, porque van desesperados van ellos como nosotros, probablemente. Bueno, a ver, van ellos más desesperados que vosotros, en cuanto que vosotros estáis a falta de cuatro piedras, y ha cortado Martín. Bueno, sí, pueden ir desesperados, pero si llevan dos reyes caballo o tres reyes, no van desesperados. Es decir, el interpretar qué meten al hórdago porque van desesperados, digamos que es un poco gratuito, porque no tenemos elementos para tomar, para valorar esa circunstancia. Y otra cosa es que, lo que has dicho de que si no quiero a grande, me veo forzado a querer a juego, si no llevan pares, pues a lo mejor no, porque tampoco se van a salir. Pero a lo mejor tampoco me salgo yo, que es la otra. Claro, pero esa es la otra cuestión. La cuestión es, ¿nos tenemos que salir en esta jugada o a lo mejor quedándonos a uno a nosotros y ellos a dos en el supuesto? Imagínate que lleve el póster 30, por ejemplo. Pero es que si no gano la grande, el problema de esto es que si yo no gano la grande, las jugadas con las que yo no gano la grande ya me hacen perder el juego, casi seguro. O sea, hay muy pocas jugadas que no me hagan perder el juego. Vale, pues imagínate que pierdes la grande. Ellos se quedan a falta de cuatro y pierdes el juego, que llevan 32. ¿Vale? Se quedan a falta de dos. No, no, a falta de una. Porque a falta de una, pegan a dos de juego, grande, y después está la chica, que la tienes que ganar tú. Y está la chica ahí, que hay que ver qué pasa. Bueno, pero al principio la chica, la chica puede ser que sea nuestra. Bueno, no, porque ya hemos hablado bastante a grande y hemos cantado las cartas. Pero es igual, incluso de dando al paso, es que tampoco lo tienes claro. Tú tienes una buena chica, porque tienes pito a 4-7, pero no es tan claro. Y te lo vas a jugar a ver qué pasa cuando tienes una jugada que la grande es ganadora. Y es lo que te digo, que para que me gane la grande tiene que llevar dos reyes caballo. O dos reyes sota 7, que para el caso es lo mismo. Dos reyes caballo. Bueno, pues si llevas dos reyes caballo, ¿a cuántos juegos de esos van ellos? Bueno, pero que ellos no se salen. Es decir, si te meten un hordago grande, se quedan a falta de 4. Y si quedan los pares en paso, la chica en paso, y lleva juego y te mete hordago, se llevará el por qué no de su juego a falta de 3 y 2 de su juego, si no es la 31. A falta de 2. Y tú te estarás llevando los pares y puede que la chica, es decir, que si lo que queremos es rematar... Pero ya lo dejas hasta que lo lleven 31 y que no se gane la chica. Cuando sigues llevando tú una jugada ganadora grande. Yo es que... Yo veo mucho riesgo en no querer. Veo mucho riesgo en no querer por muchas razones. La primera, que puede ser que no me vaya. Cuando yo creo que tengo jugada para ganadora. Que si no lo creo, pues oye, he cortado... De hecho, ahí además, yo corto y la dejo al paso para que piensen que mi jugada fuerte es otra y ver qué hacen. Y ese hordago a mí me motiva. Porque, es lo que te digo, yo tengo casi más miedo a que tengan un juego sin pares que a cualquier otra cosa. Porque con un juego sin pares lo tienes que jugar casi así. Porque no tienes opción. Porque ya le estás dejando, lo estás dejando a nosotros que es grande en paso, chica en paso, que si tienes un juego sin pares casi seguro que te la vas a llevar. De pares, nosotros par y par, cuatro, ya estamos fuera. Yo no lo... Yo no lo veo. Yo creo que es eso, que además, es que no tiene opción. Y lo que me da más miedo es eso, un juego sin pares. Es que casi cualquier juego sin pares me va a poner en un problema. Porque nos va a hacer depender de la chica. Claro, pero eso hasta que lleguemos a pares no lo sabremos. Y si no llevan pares, pues obviamente a juego, si lleva a juego, porque a lo mejor también puede llevar 30 y no haberse querido complicar la vida. Pero si llevan juego, obviamente a juego no vas a querer si no ha metido a nada más. Es decir, que yo no digo que sea ni mucho menos un querite arriesgado o de Reyesota, todo lo contrario. Estadísticamente es el mejor o por probabilidad es el mejor. Pero que tampoco es un querite tan claro de decir, oye, pues venga. Yo creo que por el tanteo, sí. Yo creo que el tanteo obliga mucho. Yo creo que tanto por el tanteo como por como por la situación que os deja el hecho de no querer a grande y porque ya os habéis descubierto en el caso concreto de la jugada que estamos narrando. Os habéis descubierto tanto que si no quieres a grande te arriesgas a perder el juego. Aparte, por otro lado, el corte de Martín para mí está muy bien dejar la jugada a pase, les vuelcas la presión con lo cual irremediablemente estás forzando que metan hórtago. Es más, el hecho de dejarla al pase lo que puede hacer es darte pistas de que tengan otras jugadas si el hórtago no es algo inminente como parece que fue en ese caso. Claro, por supuesto. En eso estamos de acuerdo. La cuestión está en que si al final llevan mejor grande que tú ellos sí se salen cuando en el supuesto de que tú no lo quieras no te aseguras que ellos se salgan porque si ellos llevan pares los pares van a ser para ti si no los llevan también probablemente si te han metido hórtago a grande no van a llevar medias ni duples con lo cual que ellos eso tampoco lo veo tan claro. Están obligados pero tú no estás obligado a querer no se van a salir otra cosa es que tú digas yo me quiero salir con esta jugada pero si no quieres el hórtago a grande ellos no se van a salir esa es la cuestión. Yo es que unas medias unas medias sin juego a lo mejor tienes que meter a grande o a chica y yo a la grande la he dejado el paso a lo mejor te lo puedes pensar pero tienes tres cuatros y ahí te tienes que sacar a la grande a la chica y antes de preguntar a compañero si tiene pares es que con sacarte una de las dos estás fuera si tu compañero si tu compañero tiene pares yo lo veo con riesgo si os parece lo que vamos a hacer ahora es plantear los dos escenarios que han pasado en esta jugada y dejarlo en el aire para que la gente opine y que nos diga que les parece ¿de acuerdo? perfecto pues los dos escenarios posibles son los siguientes no quieren a grande evidentemente como han declarado sus cartas les cae el hordago a chica que deciden no querer porque su jugada es mejor a otra cosa y al llegar a pares el mano tiene pares el segundo no tiene pares el compañero del mano no tiene pares el postre sí el postre mete hordago y deciden querer con los dos reyes al ver las cartas el postre lo que tenía era dos ases y decidió intentar abusar del hordago a grande que le coló para ver si colaba a pares y el segundo escenario posible es que quieren a grande y el rival tiene dos reyes caballos cuatro Martín, Jordi muchísimas gracias y espero que bueno vamos a aprovechar un poco esta época así que tenemos de confinamiento para intentar tener más conversaciones de este estilo en lo que veamos distintos puntos de vista perfecto cuando quieras aquí estamos pues esto ha sido todo por hoy donde hemos conocido el punto de vista de Jordi y Martín sobre esta jugada me alegraría que me dejases un comentario contándome tu punto de vista si es diferente al de ellos o con alguna petición si eso es lo que quieres si te interesa el mundo del mus no te olvides darle like y para no perderte otros vídeos que están por venir suscríbete al canal un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo el mundo del mus con José Diz